Presionar a empresarios para que financien la ocurrencia del gobernante es un acto de autoritarismo y corrupción. Soy Fernando Belaunzarán. El miércoles 12 de febrero se realizó una exclusiva cena del presidente López Obrador con los empresarios más ricos del país en Palacio Nacional. El motivo de tan selecta reunión no fue analizar estrategias para la reactivación de la economía, hoy en recesión, sino la venta de cachitos de lotería para la rifa del avión presidencial, que no es rifa ni sortea al avión. El episodio podría ser cómico si no fuera porque a la vista de todos se están violando leyes e incurriendo en prácticas perversas que el gobierno actual se había comprometido en erradicar. Lejos de existir una sana separación, como se había presumido, constatamos la burda extorsión del poder político al poder económico. La negativa del Ejecutivo de dar a conocer quiénes aportaron y cuánto de los 1.500 millones que se jactó haberles esquilmado, confirma la tranza. No quiere que se constate la relación entre el dinero aportado y los contratos que, en cuatro de cada cinco, este gobierno otorga sin licitar. Si la zanahoria es notoria, también lo es el palo. El SAT puede hacerles la vida imposible y la UIF congelarles cuentas a discreción. La mera acusación de evasión de impuestos significa prisión oficiosa y pueden confiscar propiedades y rematarlas antes de la sentencia. Ningún empresario se sentiría tranquilo de regresar la hoja compromiso en blanco. Por si eso fuera poco, el fondeo del sorteo se hizo con 2.000 millones recuperados de un fraude al Infonavit en descarado peculado, pues es dinero que pertenece a los trabajadores. No se trata solo de moches millonarios. Al igual que con la absurda cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, López Obrador quiere dejar asentado quién manda, alineando Estado y empresarios en la propaganda de sí mismo. Así su caprichosa megalomanía. Soy Fernando Belán Zarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.